Los murgueros llevan reivindicando muchos años que los escenarios tengan un lugar y una ubicación para que ellos puedan realizar su actuación tranquilos, ¿no? Sí, claro, y eso es lo que, bueno, pues tradicionalmente ya había unos escenarios, ¿no? En San Juan, en la Plaza de la Soledad, en la Plaza de Conquistadores, todos esos escenarios se van a respetar, van a mantenerse, vamos a intentar sacar algún escenario más. Bueno, pues esos escenarios tienen su lona, su lona detrás, ¿no? Sería el fondo donde ellos actúan. Algunos van ahí a pie de calle para seguir dando ese contacto y esa cercanía con el público, ¿no? Que vibra en carnaval y luego también, bueno, pues tendremos algunos escenarios un poquito más elevados y también tendremos como punto estrella este año y hemos conseguido que hagamos un carnaval también de una celebración con murgas en el hospital provincial. Ah, bueno, eso es una sorpresa. Eso es una sorpresa. Que además estás adelantando a siete días, qué bien. O sea, el hospital provincial va a ser el epicentro del carnaval también este año. Este año también, queremos, la ubicación suya es idónea, es idónea. Las instalaciones interiores son idóneas para esto, tiene dos patios maravillosos. Vamos a poner un escenario, ya existe un escenario en el primer patio, en el patio principal. Después hay otro patio donde también vamos a poner un escenario y simultáneamente, bueno, pues empezarán a cantar murgas y haremos una programación, la verdad, muy interesante tanto el sábado de carnaval como el lunes. Carnaval de calle tan importante que es, ¿no? Claro, carnaval de calle tan importante y eso nos posibilita ese espacio, ese maravilloso enclave de la ciudad, en el epicentro del carnaval, la Plaza San Francisco, pues nos va a facilitar mucho que las murgas, eso que reclamaban, esos espacios, para cantar en la calle, bueno, pues con mayor importancia si puede, ¿no?, dentro de un edificio como ese, pues qué duda cabe que es un marco incomparable, ¿no?